La versión 2016 de la esplendorosa Copacabana está en Simplemente Corrientes. Empezamos Milagros Álvarez. ¿A qué representás? Yo represento a la Comisión del Fuego de Copacabana. ¿Y dentro de qué grupo te encontrás? El grupo del verano. ¿Cuánto tiempo demandó confeccionar el traje? Y el comparsero en realidad se confecciona el traje todo el año, digamos, porque se va comprando materiales de a poquito y cuando se puede empezar a armar, se empieza a armar, pero es de todo el año. Las últimas semanas son las que más se trabajan. ¿Y quiénes ayudaron a confeccionar el traje? Todos, vecinos, amigos, primos. Yo soy de Misiones en realidad y tengo a mi familia acá en Corrientes, mis primas. Y bueno, entre ellos y tazeristas. ¿Viniste exclusivamente de Misiones a participar de los carnavales de Corrientes? Sí, exclusivamente para los carnavales. Para todo el país. Hola, yo soy Araceli Navarro y este es mi primer año en Copacabana. ¿A qué representas? Alcine Blanco. ¿Dentro de qué grupo te encontrás? Solista. Mi nombre es Bernardo Blanco, representa el invierno en Copacabana. Muy contento por recibirme acá a la gente. ¿Y en qué grupo te encontrás? En el primer bloque, estoy en el grupo de invierno. ¿Cuánto tiempo demandó la confección de tu traje? Tres meses. Soy Jenny Acevedo, somos un dúo, somos el dúo de los pescaditos de la comparsa Copacabana. ¿Y en qué grupo te encontrás? En el primer grupo, que es el grupo invierno, el bloque invierno. ¿Quién confeccionó tu traje? Está confeccionado por toda la gente de Copacabana que realmente está haciendo un trabajo fantástico, un trabajo en equipo. Somos una gran familia y me siento muy feliz en esta comparsa. ¿Cuánto tiempo demandó? Nosotros estamos desde marzo trabajando. Así que, bueno, re bien, espero que se vea el trabajo aquí en el Corsódromo. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea Mariño, formo parte del bloque de primavera de Copacabana 2016 en el tema de los guardianes del tiempo. ¿Cuál es el tema de la comparsa para este año? Este año desarrollamos la fantasía que se llama guardianes del tiempo, que lo que hacemos es tratar de explicar una moraleja en la cual el tiempo se le va a las personas. O sea, tenemos que apreciar mucho más el tiempo en esta vida tan aborotada que la llevamos, digamos, a las corridas. Entonces lo que hacemos es eso, es un despliegue de todas las etapas del año. Iniciamos con el invierno, luego venimos con la primavera, el verano y el otoño, que es la batería de nuestra bastonera. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Esta noche esperamos, por favor, que nos funcione bien el sonido, porque tenemos unos problemitas. Pero la verdad que por lo menos la voz que a mí me llevó de gente que conozco, que pasamos muy alegres ya el día de ayer. Así que lo que queremos es eso, alegrar al Carnaval de Corrientes, que la verdad los repertorios musicales, por lo menos el nuestro, este año nos destacamos con las marchas. Y el público, la verdad que está muy prendido, estamos muy contentos por eso. Éxitos y feliz catabal. Bueno, muchísimas gracias y para todos también les mando un saludo a todas las comparsas. Y los simpatizantes que también nos saludan muy bien a la Veraz, a Pucay, a la Nú. Así que les mando un beso grande a todos y que pasen muy bien. El amor de Dios nos p внta su calor, todos florecerán. Somos guardián, el candelio es la vida.